Mi tormento, gracias a Dios, gracias a Dios Tú siempre dices que tengo que vivir el momento Que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto Hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres, y ahí yo estaré Hola, prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Demos Radio Visual Y en este momento de entrevistas tenemos la visita de tres mujeres Que ya las vamos a presentar Pero el motivo por el cual están aquí y nos están visitando Es la realización de la Feria Inclusiva de la Ribera Que será el jueves 10 de noviembre Desde las 11 y hasta las 15 en el Paseo de la Costa Allí en Urquiza y El Río Es una feria interesante Y bueno, para eso están aquí Integrantes de la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas De la Municipalidad de Vicente López Gracias por haber venido, chicas Gracias a vos por invitarnos A ver, desde mi derecha hacia la... ¿No? Hacia más a la derecha, ¿no? Digamos, claro Está Natalia Carle Gracias por haber venido Muchas gracias por la invitación ¿Específicamente tu rol y tu función? Yo soy trabajadora social del área de la Dirección de Discapacidad Y junto a Laura y a Silvia estamos en el área de inclusión laboral Para personas con discapacidad Perfecto Bien, Silvia Rodríguez Yo soy licenciada en Relaciones Laborales Y bueno, más que nada Me encargo de las entrevistas laborales personificadas Y de la parte de los emprendedores Perfecto Y Laura Cajal Sí, yo soy trabajadora social Y bueno, también integro el grupo del área laboral Trabajamos con una base de datos de chicos Que están en búsqueda activa de trabajo Bueno, si querés te extiendo un poquito Hacemos talleres Los capacitamos Tratamos de hacer el nexo entre ellos y las empresas Para que puedan conseguir trabajo Bueno, si querés después podemos hablar un poquito de eso Pero bueno, la idea de estar acá es promocionar la feria Que bueno, justamente se trata de promocionar todos los productos De las personas que asisten a las instituciones Y que no queden adentro los productos estos que realizan Que la verdad que son muy buenos Todo lo que es artesanal Todo un trabajo con las manos Y que se pueda Que la gente lo conozca Y se pueda vender, ¿no? Y que puedan de alguna manera también ellos Sentirse, digamos, de que su trabajo vale Y que lo den a conocer a los vecinos En este caso de Vicente López Perfecto Hablabas de instituciones Sí Me gustaría saber a qué instituciones te referís Sí Algunos nombres Sí O alguna Un número, ¿no? Cuántas son, cuáles son Si están ubicadas, me imagino Aquí en partida de Vicente López O Sí A ver Sí, son Bueno, aproximadamente son 25 los que ya están Ya no dieron el OK, digamos Y que van a participar Y que van a participar Y todavía se siguen inscribiendo O sea, hay tiempo para que se siguen inscribiendo Y hay lugar todavía Vos me decías que te diga algunos nombres Algunos nombres Los centros de formación El provincial y el municipal De Vicente López Sí Senderos De San Fernando Emprender Proactiva A ver, otra más En mi caso Hogar, centro de día Son un... Son varias Son varias Y están todas ya preparadas Con sus productos Para exponer Y la verdad que esto es muy importante Porque Los productos generalmente quedan en las instituciones Exacto Y ese es el objetivo de la feria ¿No? De poder exponerlos Y que puedan Venderse O por lo menos dar a conocer Que es importante ¿No? Para más que nada Para los chicos Que se dedican todo el año A hacer los trabajos La mayoría de las instituciones Todas las instituciones Perdón Son de Zona Norte No solo exclusivamente El partido de Vicente López Como también ella dijo También hay instituciones de San Fernando Perfecto La idea La verdad es que hubo Una muy buena convocatoria Hubo un montón de inscriptos Quedan algunos lugares Son muy pocos Así que bueno También es una oportunidad Para invitar a todas las instituciones Que todavía no se han anotado Que puedan participar Como bien decía Laura La idea de esta feria Es poder dar a conocer Todo lo que realizan Los jóvenes Adolescentes O adultos Dentro de las instituciones Suele siempre Como ella decía Quedar todo puertas adentro Venderlo siempre Y recaer en mentas A familiares A amigos de la familia Dentro de la institución Y bueno Y la idea es no Es poder salir afuera Por ellos mostrarse Mostrar lo que están realizando La verdad que los productos Son muy buenos Hay una gran cantidad De variedad de productos Así que bueno Todos los que quieran participar Todavía están a tiempo Y si no nos pueden acompañar El 10 de noviembre De 11 Desde las 11 de la mañana Hasta las 15 horas En Urquiza y arriba Específicamente La idea del horario También es que Las personas puedan utilizarlo Digamos como Su bache Para ir a almorzar Puedan acercarse a la feria Porque también va a dar productos Y puedan almorzar directamente ahí Claro exactamente Productos artesanales ¿No? Así es ¿Con qué nos podemos encontrar? Por ejemplo Y por ejemplo Productos realizados en cerámica Porcelana Madera Madera Hay gente que hace mosaiquismo Que ahora está muy de moda De eso va a haber instituciones Y emprendedores también Que hacen Las dos tipos O sea Esta variedad artesanal Van a ser No solo de las instituciones Sino de también emprendedores Que están en nuestra base de datos De emprendedores Y a los que no También los invitamos a que se sumen Emprendedores con discapacidad ¿No? Y bueno Y también textiles Textiles pintados a mano O sea Remeras pintadas a mano Por ejemplo Madera Como ella decía Y desde cajita de té Hasta hay un señor Que hace unas cosas Unos muebles Unos petín muebles Muy lindos En almohadones También como decía ella Tejidos O sea El crochet A dos agujas O todo O sea Es una variedad muy amplia ¿Qué más? Bueno Productos de vidrio Y después comida Por eso le decíamos Que también Va a ver Que es lo importante También la comida Es de camper Claro Por eso que Las empresas que están alrededor Cuando vayan a almorzar Pueden participar Y ir a colaborar Y comer Y comprar ahí Aparte va a haber música También Va a haber música La idea es que sea divertido Que pasemos un día lindo Y que bueno Y también A todo O sea Hay mucha gente Que va a estar cada día Y también estaría bueno Que ese día puedan acercarse A almorzar ahí No solo las empresas También El oyente O cualquier persona Vecino Que tenga ganas De ir ahí Se va a encontrar Con un lindo Mediodía tarde Exacto Exacto Es el jueves 10 de noviembre De 11 a 15 Exacto En Urquiza Es la primera vez Que estamos realizando Esta feria Así que Es la primera vez Nos estamos lanzando Desde la dirección De discapacidad Y bueno Por eso justamente Remarcaba La buena convocatoria Que hubo Y bueno Y esperamos Que se sumen más Aún quedan pocos lugares Pero bueno Están a tiempo todavía Perfecto Perfecto Es importantísimo Aparte La tarea de destacar La obra Que se van adelante Porque no solo son chicos Adolescentes Adultos Mujeres Hombres Sí La idea es esa Es el objetivo principal Por lo cual Se pensó Desde la dirección Con la directora Mariana Pérez Nuestra directora Así que bueno Por eso es importante Que participen Por lo menos Para que se pueda Dar a conocer Y que todos Este Es un orgullo También Para todos Desde nosotras Hasta las instituciones Tener Tanta capacidad De realizar Todo lo que hacen Porque son muchos productos Y son muy buenos La verdad De buena calidad Y de buena calidad Hay que ser creativo Y no cualquiera Sabe ¿No? Realizar cosas Con las manos Hacer cosas manuales Así que Es una oportunidad Para que participen Sí ¿Y por qué no me cuentan Algo más Sobre la dirección De discapacidad Y políticas inclusivas Exactamente ¿Cuál es la función? ¿Dónde están? ¿Cuál es la sede? ¿Quiénes pueden Recurrir? Bien La sede está En el tren de la costa En avenida Maipú 2305 Los días Lunes, miércoles Y viernes Realizan la atención Por guardia Las trabajadoras sociales Pueden asistir Todas las personas Con certificado Único de discapacidad Que residen dentro Del partido De Vicente López O también aquellas personas Que necesiten tramitarlo Y quieran tener un poco De orientación Sí También se pueden acercar Tenemos también El área Como bien decíamos Al principio De inclusión laboral Para personas con discapacidad En ese área Lo que nosotros realizamos Son entrevistas Con todas aquellas personas Que tengan ganas De trabajar Ver un poco Qué es lo que ellos Saben hacer Cuáles son sus perfiles Los estudios Los estudios también Que tienen Y poder realizar un nexo Con las distintas postulaciones Que hay desde las empresas O de instituciones Para los puestos laborales También realizamos Talleres de inclusión laboral Los talleres Los damos los días viernes En noviembre Vamos a cerrar Con los talleres del año Que van a ser El 4 de noviembre El de tips Digamos Para insertarse Dentro del mundo laboral Como presentarse A una entrevista de trabajo Por ejemplo El viernes 11 de noviembre El de armado currículum Armado currículum Que lo da Silvia Y el otro viernes Es 20 El otro viernes Es 18 18 Que ese es El de búsqueda laboral De trabajo Búsqueda virtual En realidad Eso es Que doy yo Cómo buscar trabajo Por internet Todos los portales Hablamos de los portales Cómo ingresar a un portal Cómo inscribirse Cómo buscar trabajo Que hay que dedicarse tiempo Sentarse en la compu Bueno Se explica todo eso El que no tiene la capacitación O no tiene el currículum También se los armamos Le ponemos la foto O sea Se van completos O sea Con un currículum en mano Con Sabiendo Por lo menos Ingresar datos En un portal Y saber buscar Que hoy en día Es importante Lo que es internet Sí Todas las redes sociales Y demás Que por lo menos Sepan que existen Y que es una oportunidad más Más allá De llevar un currículum Los talleres recordamos Son los viernes Sí Los viernes Todos los viernes En los meses Digamos En los meses del año Siempre El primer Desde el primer Viernes del mes El viernes 4 El viernes 11 Y el viernes 18 Y este es el último mes Ya en diciembre Ya no va a haber más Pero bueno El año que viene Ya volvemos a ¿En qué horario? Y la dirección nuevamente De 10 a 12 En Maipú 2305 Tren de la Costa Perfecto ¿Hay algún mail? ¿Algún teléfono? Nuestro mail es Inclusión laboral VL Arroba gmail Punto com Inclusión laboral VL Corta L De Vicente López Arroba gmail Punto com Y el teléfono Es 4513 9833 9832 Y tenemos un celular Que ahora No me lo puedo Me muero Es muy nuevo Pero ahora Nos fijamos Antes de ir Si te lo puedo mostrar Está bien Está bien Pero si no Inclusión laboral VL Arroba gmail Punto com Cualquier duda Consulta Lo que necesiten Nos mandan un mail Y enseguida respondemos Si y también Bueno podemos contar De los microemprendedores Que tenemos Dentro de la dirección Bueno ¿Cuál es el espacio? Si bien antes Algo comenté Pero si nosotros Tenemos una base De datos Exclusivamente De microemprendedores Siempre con discapacidad Siempre Siempre Con discapacidad Con distintos tipos De discapacidad ¿Cuántos hay? Y más o menos Alrededor de 25 Viste va fluctuando Alrededor de 25 Y bueno También con los rubros Más o menos Como los que mencioné antes O sea Textiles De madera Productos en madera Gastronómicos También Bueno de tejidos Porcelana Cerámica Bueno tenemos también Y servicios También Y servicios También Pero personas Que son Por ejemplo Hay un chico Que es DJ Fotografía Blomería Sí Hay gente Acompañantes Para adultos Cuidadores Cuidadores De la tercera edad Sí Es verdad O sea Que también Tenemos Esa rama Digamos También Dentro del Emprendedurismo ¿No? Perfecto Y bueno Nosotros actualmente Estos emprendedores Los ubicamos En feria A los que son Artesanales Netamente En la feria Del Paseo de la Costa Que bueno Todos los que usamos De Vicente López Lo ubicamos Que es La feria Está en Vergara Y el Río Como para recordarlo Y también En la feria De las colectividades Una vez al mes Les damos La posibilidad De que tengan Pongan sus productos Y los vendan En la feria De las colectividades Que va variando Por los barrios Generalmente Carapachay Villa de Lina Munro Y Villa Martelli Bien 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 Perfecto Y La cantidad De personas ¿Hay un censo? Si En realidad Lo que te podemos decir Es que tenemos La base de datos De personas con discapacidad En búsqueda activa De trabajo Que es Hoy alrededor De 600 personas Muchas ya están trabajando De toda esta base Muchas están trabajando Y para fin de año Ya vamos a saber El número exacto De cuantas Ya están trabajando Exactamente Porque bueno Hacemos un relevamiento Y ver nuestros objetivos Como institución A ver Cómo se cumplieron O para mejorar Siempre se hace Una evaluación Así que bueno Tenemos Una base de datos Importante ¿En qué sentido? Que tenemos Personas capacitadas Desde universitarios Títulos terciarios Títulos terciarios Y muchas personas Con experiencia laboral Que la verdad Que tienen un currículo Muy bueno Así que convocamos A las empresas De Vicente López Que se animen A contratar Personas con discapacidad Porque bueno Esto como todos sabemos Hace digamos A hablar un poco De lo que son Los valores ¿No? Y empezamos a Lo que es una empresa El clima laboral Cambia ¿Sí? Nosotros creemos Que y está comprobado Que contratar Una persona con discapacidad Hace al clima ¿Sí? A que las personas Empiecen a Tener otros valores Que se vea Al otro No como uno diferente Sino como uno más Esto se hace inclusivo Cada uno empieza A reflexionar Los empleados Empiezan a tener Un cambio Está comprobado ¿Sí? De que el cambio Es positivo Es positivo Para todos Y para la empresa La empresa empieza A tener una imagen Positiva también Tiene beneficios ¿Sí? Para contratar También a personas Con discapacidad ¿Qué tipo de beneficios Por eso es importante? Y beneficios En relación al dispositivo Claro En relación al dispositivo En relación al dispositivo Sí Exacto ¿Eso es a nivel municipal O a nivel provincial No a nivel nacional Nacional Sí Pero lo importante Que nosotros destacamos Es el clima El clima laboral O sea Cambia Es totalmente otro Porque uno empieza A reflexionar ¿Sí? Y dice Bueno Quizás algún día Me toque a mí El empleado ¿No? Empieza a decir El día de mañana No se sabe Si puede tener O un familiar Con discapacidad O puede tener O puede tener un amigo O uno mismo Le puede pasar algo Entonces es como Que los valores Comienzan a cambiar Y eso crea También más producción En el trabajo Y bueno Por eso los animo A todos Que a los empresarios Sobre todo De Vicente López O de toda zona norte Hasta donde llega La radio O más allá A todo el mundo Que puedan Comunicarse con nosotros Si están interesados Y que tenemos Perfiles de todo tipo Así que bueno Desde ya En el mail Inclusión laboral PL.arroba.gmail.com Ahí están todas Las bases de datos Si Se comunican con nosotras Y nosotros Ahí lo que necesiten Igual podemos dar Hasta charlas En las empresas Sobre discapacidad De hecho Cuando se incorpora Una persona En una empresa O institución Nosotras vamos A dar una charla Para que todos Sepan De que se trata Y que bueno No se topen Con ningún Si Y para Trabajos Esporádicos Así Más allá De un contrato Anual también Si Si Vamos como te dije Hay perfiles De todo tipo Hay personas Que por ahí Buscan solo Part time O buscan solo Fines de semana O buscan por ahí Un tiempo Porque me imagino El fotógrafo Que mencionaste Quizás alguien Tiene un evento Casamiento Claro Si 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 El Va Hace el evento Y ya está Nos puede solicitar Los datos Ahí De la persona En cuestión Por el mail Que ya te comentó O a los teléfonos Que si querés Después te los damos Así Si Si Los pueden poner Si Si Pero los repetimos 4 513 98 33 O 32 Bien Y el mail Inclusión Laboral BL Arroba Gmail Punto com Perfecto Y es importante Saber que las personas Que tienen el servicio Cuentan con un atributo social Así que pueden facturar Este Si necesitan factura También tienen factura Así que bueno Eso también es importante Porque el atributo social Está justamente Para Pensado Bueno En este caso Para las personas Con discapacidad Les sirve muchísimo Así que bueno Tenemos todo Para que no puedan decir Que no Y que se animen A contratar Personas con discapacidad Y tratar de ser Más inclusivos La pregunta ¿Ustedes están Desde cuándo En la dirección O distintos años Bueno En los últimos años ¿Han notado Que las empresas Recurren? Este año Particularmente Si Se ha dado Si Si Se ha hecho Mucho trabajo Desde Bueno De estos años Y la verdad Que si Estamos notando Que se están Acercando Nos están enviando Mails Preguntando Bueno Obviamente Todavía hay Como un poco De Como que me animo Y no me animo Pero Pero la verdad Que si Porque bueno Escuchando la charla Que podemos Brindar Nosotras Es como Que abren Más las puertas Pero bueno Quedarse No con esto Que mejora El clima laboral Que da Una imagen Positiva De la empresa Que los empleados Trabajan Mejor Y eso Está comprobado Entonces No es que uno Quiere vender Algo que no existe Realmente Es así Y de hecho Estuvimos el martes Pasado En la excompleo Que se dio Acá En Y bueno Nosotros Tuvimos Obviamente Un stand En la excompleo Y nos fuimos Acercando Por los distintos stands Había muchas Empresas Consultoras Y demás Y la verdad Es que Muchas de ellas Estaban interesadas En incorporar Personas con discapacidad A sus empresas Otros ya Lo hacen Porque existen También como Algunas pequeñas Organizaciones Que se dedican Exclusivamente A eso Así que bueno Fue bastante Bastante bueno El resultado Encontrarse con eso En esto de decir Bueno Por más que uno Se haya acercado Como para ir Informando Que tienen esta posibilidad De contactarse con nosotros Decir No mira Ya lo estamos haciendo Trabajamos con uno Entonces bueno Por lo menos Ya sabemos Que hay una Mayor concientización De lo que es la inclusión laboral Que años atrás Perfecto Perfecto De acuerdo a la necesidad De la empresa Tampoco es la idea De poner una persona A hacer nada A sentarse Y decir Estamos incluyendo No Eso no es inclusión Porque la persona Queda excluida Dentro de lo que es la empresa Porque logramos El efecto contrario Si no Exacto Uno no está haciendo Algo de favor Si no es Tomar a la persona Como una persona Que ha tenido estudios O que tiene una capacitación O que está En alguna labor específica Y poder Trabajar en una empresa Incluyéndose dentro De un grupo de trabajo Perfecto Perfecto Bien bien Las felicitamos Por la tarea Que llevan adelante Y por supuesto Vamos a 10 de noviembre De 11 a 15 Urquiza y Río Los esperamos a todos Vengan con amigos Familiares Las instituciones Si Ahí está la cámara Ahí Perfecto Ahí podés Enviar el mensaje Bueno Entonces El jueves 10 de noviembre De 11 a 15 En Urquiza y Río Los esperamos a todos A participar De la Feria Inclusiva De La Rivera Va a haber un montón De instituciones Va a haber comida Va a haber artesanías Va a haber música Va a haber música Así que va a estar muy bueno Y los esperamos a todos Ella es Natalia Carle Ahora Silvia Rodríguez También se dirige a la cámara A exhortar ¿No? Que la gente Bueno Los esperamos entonces El 10 de noviembre De 11 a 15 En el Paseo de la Costa A todos Perfecto Y Laura Cajal Cierra entonces Esta confirmatoria Para el jueves 10 de noviembre El jueves 10 de noviembre De 11 a 15 Los esperamos a todos Participen Porque es importante Hay mucho trabajo detrás Los chicos están Preparando todo Con mucho entusiasmo Y realmente Que O sea Que puedan estar ahí Para todos Es muy valioso Para nosotros Y para ellos Así que los esperamos Muchísimas gracias Laura, Silvia, Natalia Gracias Gracias por darnos Esta posibilidad Por favor Vamos a volver a convocarlas En cualquier momento Para cerrar el año También Para hacer un análisis Y un balance Pero A ustedes entonces Los invitamos Y los exhortamos El jueves 10 de noviembre De 11 a 15 En Urquiza Y el río Y el mail Es inclusión laboral VL Arroba gmail Punto com Y el teléfono Ahora Silvia Me va a llevar 4 513 9833 9832 Bien Beneficios No solo impositivos No solo económicos Sino beneficios Realmente Que hacen A lo social Y a tener Una escala De valores También Que es lo que Nosotros pregonamos Muchísimas gracias Continuamos En Demos Radio Visual Para cualquier otra entrevista Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo Que te tengo Y nunca en la vida Yo pienso alejarme de ti Baby Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo Que te tengo Y nunca en la vida Yo pienso alejarme de ti Baby Llegaste en el mejor momento Tú fuiste la ilusión De mi tormento Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola Prometo que jamás vas a estar Sola, sola Me olvidaré llamarte a cada hora Me olvidaré llamarte bebé 51 2 Gracias.